Música Que baile la ova con la Johanna Callejando va y bendiciones Gracias bendiciones amiga Música ¡Miren! 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 ¡Ahí está! ¡Vaya la Johanna! ¡Con la loba! ¡Mambo! Ivana, dame tu número y dice... Ay, mi amor de Dios. Ay, Dios, te dejo a pie. El lucero que baile con Joselito y que lo alce. Que lo chinele. Yo quiero la tuya. Te dejo en el otro. Olhado el. El maestro. Pequeño. Pequeño. Niña. 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 Te dejo. Le van a pegar al walaco, dice aquí Wendy Rodríguez. Wendy dice, solo es el número. Es que Charlie está pidiendo el número a la Juana. Entonces me van a pegar. Y el número es el crucero, ¿no crees? Tocaré mi número también. Ahí vos, estás volviendo. ¿En qué canal está Naomi? Pregúntale por favor, se llama Los Divertidos Salvadoreños. Ese es el canal de Naomi, Los Divertidos Salvadoreños. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Vamos! ¡Felizos, saludables! ¡Felizos! Lúcia Hernández, ¿cómo estás? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, 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 ahí Vamos a agarrar aquí a la toca. Las cosas están bien bonitas. Las cosas están bien bonitas. Por aquí están los barrios en Máscara. Aquí los barrios en Pai García. Aquí hay una de las dos pero no hay otro barrio en Panamá. ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Qué es jodido el fujibre? ¿Qué es jodido el fujibre? ¿Con todo licenciado? ¿Ya que no quiere bailar conmigo? ¿Qué es por cierto? O- ¡Vamos! ¿Aquí está Julian? Mejor si me quedé porque va a bailar conmigo Vál ¡Gracias! Los que no están suscritos al canal de La Loba de la Plaza Libertad ¡Suscríbanse al canal de La Loba! ¡Venga, está muy precioso! Quiere llegar a los mil suscriptores esta noche ¡Vamos, pocos mil suscriptores! ¡Suscríbanse a mi canal, La Loba de la Plaza Libertad! ¡Vamos, mi gente! Ya poquitos le faltan, unos poquitos le faltan ya ¡Apoyemos a La Loba, porfa! ¡Apoyemos a La Loba de la Plaza Libertad! ¡Apoyemos a La Loba de la Plaza Libertad! ¡Apoyemos a La Loba de la Plaza Libertad! ¡Muy bien!